En cada paso veo tu gracia a Dios Así respiro, sé que eres tú Hoy tengo un sonido nuevo expresando tu gloria Pues me amaste y tú y yo soy Tu amor es real, no lo puedo negar Tu amor es real, no puedo testificar Tu amor es real, no lo puedo negar Tu amor es real, no puedo testificar Me rescataste del temor Por tu esperanza vivo estoy Tu amor, tu amor es real Tu amor, tu amor es real Con cada pulso tú estás serio Y al día tu esperanza renueva mi corazón Hoy tengo un sonido nuevo expresando tu gloria Pues me amaste y yo soy Hoy Tu amor es real No lo puedo negar Tu amor es real No lo puedo testificar Tu amor es real, no lo puedo negar Tu amor es real, no puedo testificar Me rescataste del temor, por tu esperanza vivo estoy Tu amor, tu amor es real Tu amor, tu amor es real Tu amor es real, no puedo testificar Por siempre te daré lo mejor de todo mi corazón Rendido a tu voluntad, hoy recibo tu amor Por siempre te daré lo mejor de todo mi corazón Rendido a tu voluntad, hoy recibo tu amor Y hoy recibo tu amor mi rey, porque después de andar por tantos lugares en el mundo Y conocer tantas cosas y tantas personas Hoy me doy cuenta que Tu amor es real, no lo puedo negar Tu amor es real, no puedo testificar Tu amor es real, no lo puedo negar Tu amor es real, no lo puedo testificar Me rescataste del temor, por tu esperanza vivo estoy Tu amor es real, tu amor Tu amor es real Tu amor Solo tu amor Solo tu amor es real, mi Dios Amor Tu amor es real, Señor Grito de júbilo a la iglesia Tu amor es real, Señor